Minutos de salvación, un programa propiedad de Jesucristo, la gloria es de Dios, te alabamos, te bendecimos, queremos salvar tu vida. Minutos de salvación en Terredi, Dios te bendice. Aleluya, estamos de regreso en su programa Minutos de salvación, quiero antes enviar unos saluditos, gloria a Dios, a aquellos hermanos que nos están viendo, que están viendo la transmisión por vía Facebook, queremos bendecirte con toda la bendición del cielo, también queremos bendecir a nuestra hermana Marcia, de España, de Andorra, a su pastor, queremos bendecir también a nuestra amiga Ana Domínguez de Boston, y queremos bendecir a aquella persona que nos ven en Puerto Rico, en diversos países, que no se pierden minutos de salvación, y minutos de salvación siempre llevando un contenido diferente y una palabra diferente. También quiero pedirle a aquella persona que contribuya con este espacio, este espacio se mantiene con un alto sacrificio para mantener siempre esa relación de llevarle a usted una buena palabra de parte de Dios, de que usted sienta la presencia, ahí están los números de pantalla, el señor director estará introduciendo el número de cuentas, si usted quiere aportar, o quiere hacer una ofrenda, o quiere bendecir este espacio, nosotros seremos bendecidos, pero también para bendecirlo a usted, gloria a Dios, para así que usted se mantenga en conexión con Minutos de Salvación, pastora. Así es, también quiero saludar a Gemma Jata, a mi prima Paola y a mi tía, que se fue antes de ayer, que estaban de paseo aquí, y bendiciones para ustedes, y a nosotros también a la vez, que a partir del 3 de abril, estaremos por allá, Bolán, Jata, Yesicilio, Persilvania, toda esa área, con una cruzada misionera. Aleluya. A todos los pastores que tienen mi contacto allá, y a los que quieren que estemos habitando en esta iglesia, estamos por ahí para bendecirlo, estaremos por un mes simplemente llevando la palabra de bendición a ese lugar. Ha llegado la hora, Jata, Yesicilio, de bendecirlo. Aleluya. Es el tema de la cruzada misionera, Dios ha permitido que estemos en este lugar para llevar bendición, a cambio, ¿qué? De la gracia del Señor. Así que ya todos lo saben, del 9 de abril hasta el 9 de mayo, estaremos allá, llevando una palabra de bendición. Tremendo, tremendo, tremendo. Así es. Así que esperen a la pastora, que ella va cargada de mucha bendición. Y no voy, se lo voy con mi esposa. ¡Ay, santo! Ya lo que tiene, me dice mi prima Rosa, me llamó, pero aquí yo vi la foto del pastor, los unos días que ustedes van a estar ministrando, y dije, ¿cómo en Manhattan? Me dijo ellos, dije, ¡oh, qué bendición! Y yo dije, no, no te quedes, porque ella no es cristiana, por mi tía, sí, y dije, no te quedes, Paula, me está escuchando, no te quedes, ve ese día a ese culto, vamos a estar mi esposa y yo, ministrando ahí la palabra del Señor. Si Dios permitió que tú veas esa foto en esa iglesia, que yo no sé a dónde es, porque nunca he ido, primera vez, entonces, porque Dios tiene un propósito para ti. Va a cambiar tu pronóstico por el propósito de él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿sabes, pastora, que hay personas en estos tiempos que dicen en su corazón como que están solos, como que nadie los quiere, nadie los ama, como que nadie es de motivo de darle un momento de su tiempo, darle como la atención que ellos no se merecen, pero déjame decirte que, aunque quizás la persona que tú quieres que te dé la atención o que te preste un momento de su tiempo, yo quiero presentarte a Jesús, quiero presentarte a aquel que siempre está ahí para escucharte, siempre está ahí para darte una palabra, siempre está ahí para abrazarte, para darte el cariño que tú necesitas, para decirte que tú no estás solo. Si tú necesitas un abrazo, solamente clamas a Jesús y tú vas a sentir ese abrazo, ese cariño y vas a sentir esa presencia de Dios que va a cubrir tu vida. Oye, no permitas que los problemas con tu esposo, que las deudas, que la enfermedad, quizás problemas en el trabajo, quizás un levantamiento de la universidad, quizás muchísimas situaciones, pastora. Pero déjame decirte algo, todas esas cosas, aunque quizás tú estés viendo un diagnóstico o un pronóstico difícil, con mucha despestad, déjame decirte que cuando Jesús dice la palabra de Dios, cuando descendió del monte, dice que Él comenzó a caminar por las aguas, gloria a Dios, como dije hace un momento, que Jesús va a caminar por encima de los problemas y eso, y esa manifestación, Jesús la hace, es para dar a entender que Él tiene el control y el dominio de todo lo que se mueve aquí en la tierra. Nada puede suceder si Él no lo permite, por tanto, si Él permitió una situación en tu vida, Él porque Él sabe que tú puedes rebasar esa situación y que Él pueda darte la salida a esa situación que estás viviendo. Así es, Dios lo hace una y otra vez. En nuestra vida, yo estoy dispuesto siempre a hacer todas las cosas, hacerlas bien. Cuando a veces hay situaciones difíciles, que siento que estoy sola, que no me aman, ahí está el Señor. Cuando sienta que ya no pueda más, que el dolor te está agobiando, ahí está el Señor. Cuando tú creas que tú estás solo, que nadie se interesa por ti, Dios sí se interesa por ti. Así es. Lo importante es que tú sepas que en nuestra vida hay un propósito del Señor, pero tenemos que dejar que Él se cumpla en nuestra vida. Que usted le diera la puerta de tu corazón y te estamos presentando a un Jesús que siempre estará a tu lado. Así es. Todos los días de tu vida. Yo soy Dios, Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Estaré contigo. Como estuve con Moisés, con Moisés, hoy también te dice, yo estoy contigo, no temas, yo soy. Amén. Avanza y camina, que te voy a bendecir. Porque es largo camino. Ay, papá. Yo no dije este símbolo. Ya tú sabes ahí. Cuando yo no llamo, es para algo grande. Gloria a Dios. Hay unas imágenes que el Señor Director estará introduciendo en pantalla para compartir. Gloria a Dios. Esas imágenes. Dice la primera imagen, Dios nunca nos abandona y sus providencias jamás, 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 jamás permite que caigan sobre nosotros una prueba superior a nuestras fuerzas. La siguiente imagen, Señor Director, la siguiente imagen, dice, la siguiente imagen, pastora. Dice, la esperanza que se des, se demorará, es totalmente del corazón, léa la verdad. Dice que la esperanza que se demora es, aleluya, gloria a Dios. El monitor no nos permite bien titular la imagen, pero ahí usted la puede leer, la imagen. Es una imagen bien bonita, gloria a Dios, que le va a... A ver, dice la esperanza que se demora es el deseo cumplido de la vida. Por eso, lo que quiere decir esa imagen es que cuando tú tienes una esperanza que se está demorando. Gracias, Señor Director. Ahora sí, dice, que es la esperanza que estamos esperando en la vida. Dice, la esperanza que se demora, esto es el tormento del corazón, pero ambos, algo de vida es el deseo cumplido. Wow, tremendo mensaje. Entiende, es un árbol de, se demora en tu corazón, por eso es un árbol de vida cumplido en nosotros y también en ti en el día de hoy. Puedes seguir con la siguiente imagen, Señor Director. Dice, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Wow, tremendo. Nunca es tarde. Nunca es tarde, nunca. Nunca es tarde para empezar de nuevo con el Señor. Aunque tú creas que te coño la noche, te da cuenta que siempre que le coño la noche a Jesús, su discípulo, sucede algo maravilloso. Amén. Cuando ya es de noche, porque el día está amaneciendo. Así es. Ya está acureciendo, llega la mañana. Entonces, cuando ya en tu vida es de noche, que no hay tiempo para más, entonces llega el Señor y amanecerá el nuevo día en tu vida espiritual. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice, pinta tu cielo de esperanza y con el pincel de la fe, porque todo es posible, si puedes creer. Wow, pinta tu cielo, aleluya, de esperanza con el pincel. Oye, eso es tremendo. Pinta tu cielo con el pincel de la fe. Tú tienes que visualizar qué es en sí lo que tú necesitas o lo que tú quieres. Porque quizá hay cosas que se te presentan en la vida que quieren desenfocar en realidad lo que tú anhelas, lo que tú deseas, lo que tú te has propuesto en tu corazón. De que tú poder alcanzar lo que tú tanto te propones. Gloria a Dios. Tú tienes que pintar, gloria a Dios, tu cielo, tu esperanza con la fe que tú necesitas, gloria a Dios. Porque si Jesús lo dijo, que con la fe tú puedes alcanzar todo lo que tú necesitas. Dice que el justo por la fe vivirá. Tú tienes que tener fe para poder, oye, vivir en este mundo. Porque si fue imposible agradar a Dios, así que tú puedes decirle a esa montaña, gloria, quítate por la fe. Así que tú tienes la autoridad y el poder para decirle al problema, quítate, gloria a Dios. No permita que el problema pueda quitar la fe que Dios está poniendo en ti, gloria a Dios. Dios está aumentando tu fe en esta tarde para que tú le digas a los problemas, quítate y échate al mar. En el nombre de Jesús, pastora, aleluya, quítate, porque por ahí voy. No te quito, te paso por encima. No te quita, te quito, que el nombre de Jesús te quito o te va. Te quito o te piso. Cuando usted tiene en mano esa decisión en nuestra vida, yo creo que algo sucede. Amén, amén. Sea con nuestros hijos, en nuestra casa, en mi trabajo, cuando estamos dispuestos a cumplir el propósito del Señor y Dios cambia nuestro pronóstico por su propósito, es que nos vamos. Y te quito o te paso por encima. Te quito tú o te quito yo. Pues lo tienes que limpiar el camino. Amén, así en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Dice la siguiente imagen. Por su maldad será lanzado el pío, más el gusto en su muerte tiene esperanza. Wow, más el gusto en su muerte tiene esperanza porque sabe hacia dónde va. Pero la persona que no conoce a Dios y muere, lamentablemente, tiene un final difícil, gloria a Dios. Pero ese no es el tema. El tema es que tú tienes que permitir que esos pronósticos o diagnósticos que le están disfuncionando se han cambiado. Por propósito de bendición para tu vida. ¿Sabe qué? Dice la palabra de Dios que hubo una mujer, pastora, dice la viuda de Zareta. Esta mujer tenía un niño, era viuda, tenía su hijo. Dice que esta mujer tenía un poquito de aceite, un poquito de harina y un poquito de harina. Y dice que ella iba a preparar eso para dárselo a su hijo y ella se va a morir. Pero lo que ella menos pensaba o lo que ella en su mente no iba a concebir era que Dios en este momento iba a cambiar ese pronóstico por... ¡Exacto! ¡Aleluya! Ese pronóstico de escasez, gloria a Dios, que hay en tu vida. Dios lo iba a cambiar por abundancia, por un propósito de abundancia. Aunque tú pides en escasez, Dios lo está cambiando por abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando llegó el profeta y le dijo, mira, consigue vacía. ¡Mucha! ¡Aleluya! Y dice que hasta que no hubo más vacía, el aceite no dejó de cesar, gloria a Dios, aleluya. No, pero el profeta le pronosticó algo grande. Le dijo, busca vacías, vacías y no pocas. No pocas. Tenía dos condiciones, que no tuvieran nada, que tuvieran totalmente vacías y que fueran muchas vacías. Y las llenaron todo de aceite. No sé que ya verá esa, pero yo sé que se llenan todas. Y fue tanto así que ella vendió aceite que llegó. Y con lo que quede, comen tú y tus hijos. Pero paga lo que tú dejas. Pero paga lo que tú dejas. ¡Ay, paja! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque el esposo dejó una deuda, pero está bien. Gloria, lo importante es que Dios... Que Dios cambió el pronóstico de esa vida. Sí, lo que Dios cambió. Por el propósito de Él. Había un pronóstico de que le iban a quitar a sus hijos, pero Dios lo cambió. Amén, amén. Y lo cambió. Vamos a unos cortes comerciales. Y luego regresamos para tener un momento de oración. Así que si tú quieres que nosotros podamos orar, el señor director estará introduciendo los números en pantalla. Y tú nos puedes llamar aquí en vivo y vamos a orar por tu petición. Vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Así que señor director. Minutos de salvación. Un programa propiedad de Jesucristo. La gloria es de Dios. Te alabamos. Te alabamos. Te bendecimos. Queremos salvar tu vida. Minutos de salvación en Terredi. Dios te bendice.